Muchos saben que los club de drag son una buena opción para pasar una divertida noche de fiesta. Y si no, que se lo digan a Jennifer Lawrence y a Adele, que acabaron por los suelos en su última visita a un club de este tipo. Esta vez fue Ariana Grande la diva que quiso disfrutar de este arte, que cada vez genera más interés. El pasado miércoles la intérprete de Seven The Rings acudió a un bar LGTBI en San Antonio, Texas. Miss Tony Andrews, la drag que actuaba esa noche, quedó enormemente sorprendida cuando se dio cuenta que la joven que gritaba Jazz Queen era ni más ni menos que Ariana Grande. Son muchas las drags que utilizan las canciones del artista en sus playbacks y muchos la consideran una diva LGTBI, por lo que su presencia en el local causó furor. Es muy reconfortante ver que apoya a la comunidad LGBTQ y a lo que hacemos en el escenario, afirmaba Tony Andrews para King's Five News. La intérprete de Into You decidió involucrarse de lleno en el espectáculo, tanto que incluso le soltó un billete de 100 dólares a la drag Queen. Y parece que siguió haciéndolo con las otras drags que se congregaron en el local. A pesar de que Andrews era en un principio la única drag que actuaba, esa noche la presencia de Ariana Grande hizo que Nijala, Milan, cambiara sus planes y decidiese correr hacia el club para actuar ante su ídolo. Corrí tras del escenario y comencé a ponerme el postizo. Tenía que actuar para ella, ni siquiera podía mirarla a los ojos. Estaba tan nerviosa, escribía la drag emocionada en su cuenta de Instagram. ¡Gracias!